...Nacional de Chile. TVN. ¿Me hago entender? TV para compartir. Bien, seguimos con más de la mañana informativa. Y hace algunas horas el Banco Central presentó el IMASEC de enero, el que mostró una expansión de la economía de solamente un 0,3%. Este se debió al crecimiento de las actividades del sector de servicios, mientras que la minería y la actividad manufacturera registraron una caída y finalmente también afectó a este índice. Para hablar de estas informaciones de la economía, ya está con nosotros Roberto D'Arrigrandi, que es decano de la Facultad de Economía de la Universidad Andrés Bello. Roberto, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, Nicolás. Bien, solamente un 0,3% y hay que mirarlo a largo plazo, más bien a 12 meses, que llega a la economía chilena a solamente crecer un 0,5%. ¿Es una noticia positiva porque se esperaba que podría ser peor o de alguna manera sigue la señal de alerta? Bueno, desde el punto de vista que efectivamente habían agentes que esperaban una cifra negativa, es positivo. Sin embargo, viendo la cifra en sí mismo, un 0,3% es una cifra muy baja y que entre otras cosas refleja el menor indicador de crecimiento del IMASEC desde marzo del año 2010. Por lo tanto, básicamente lo que estamos viendo acá es que la economía chilena ni siquiera se está anclando en un crecimiento del 2%, como decíamos antes, sino incluso más cercano al 1%. Y eso creo que ya es una cifra que al menos debiera preocuparnos y llevarnos a tomar ciertas medidas para poder recuperar el dinamismo. Hay un punto importante. El Banco Central decía que en enero del 2015, 2016 en este caso, perdón, hubo un día hábil menos. ¿Cuál es el impacto que puede generar un día hábil menos en el índice mensual de actividad económica? Bueno, un día hábil menos, si tenemos, no sé, 22 días hábiles, es como un 4 y algo por ciento dentro total. Por lo tanto, te puede impactar, pero pueden ser 0,1, 0,2%, pero no más que eso. Puede ser marginal. Es marginal. Es marginal. Es marginal. O sea, a ver, voy a decir, quizás con un día hábil más hubiera sido 0,4%, así, para ser optimista. Pero eso no... Tampoco nos cambia mucho la situación que tenemos hoy día. Y ahora, si vemos los componentes, servicio ha estado con una buena tendencia, pero evidentemente no logra compensar a los grandes en la actividad económica, que son minería y manufactura. Hablemos de minería. ¿Es preocupante lo que va a pasar este año con este sector, o no? Bueno, yo pienso que sí. Efectivamente, estamos viviendo los resultados del fin del ciclo de los commodities, como se ha denominado en Chile y en otros países de la América Latina. El sector ha ido mostrando un menor dinamismo. Hemos visto que han salido una cantidad importante de personas de la industria minera. Los proyectos de expansión están prácticamente en la mayoría de ellos congelados. Y, por lo tanto, vamos a seguir viviendo los próximos meses, mientras el metal rojo se ubique en torno a, como está hoy día, 2,1, 2,2 dólares por libra, incluso menos. Una situación compleja. Lo cual yo creo que no es una gran novedad. Yo creo que eso es más o menos lo que se esperaba. Y tiene un factor importante externo, obviamente, asociado al precio del cobre. Sin embargo, el otro aspecto que tú comentabas, la industria manufacturera, de alguna manera se está acostumbrando a estar en situación ya ni siquiera de bajo crecimiento, en algunos casos incluso de decrecimiento permanente. La metalurgia, por ejemplo, ha estado ya desde inicio, recuerdo yo, del 2015, con cifras muy negativas. Correcto. Y destrucción de empleo, que finalmente es lo más relevante. No, de todas maneras. Y también de todos aquellos proveedores y otros que están alrededor de esta industria. Ahora, también, por un lado, el que esto esté ocurriendo y que la industria de servicios esté creciendo, también tiene que ver con un cambio en la estructura de la economía que creo que estamos viviendo en los últimos años de la economía chilena. Los países, a medida que son más desarrollados, van tendiendo hacia mayores niveles de crecimiento por el lado de los servicios y menos por el lado de la manufactura. Estados Unidos, en su momento, en el año 60, 70, pasó eso. Incluso estados que eran muy fuertes en industrias pesadas, pasaron a ser mucho más de la industria de servicios. Cuando dejó de lado lo que era la revolución industrial, por ejemplo, y después de la Segunda Guerra Mundial, etc. Entonces, eso también es esperable. Sin embargo, en el agregado, un 0,3% o similar, creo que no nos puede dejar contentos ni mucho menos y creo que es momento de que nos pongamos las pilas porque si no, vamos a tener incluso un crecimiento que va a ser menos que el crecimiento de la población. Por lo tanto, en términos per cápita, por persona, vamos a tener un producto que está cayendo. Y ese es el problema, porque cuando uno ve los indicadores para uno, el IMASEC puede ser bastante lejano. Pero finalmente, si uno hace ya el análisis en detalle, aparece el empleo. Te pregunto por el empleo, que ha sido bastante resiliente de alguna manera, como que todo este mal escenario de la economía no le ha pegado tanto. ¿Podría haberse impactado a partir de este 2016 debido a que todo se confluye para ello? Bueno, efectivamente, las cifras que tenemos hoy día de desempleo no se coindicen con este menor nivel de actividad. Ahora, lo que sí muchos han destacado, aparte una parte importante de creación de empleo público, sobre todo el año 2014 y parte del año 2015... Con el presupuesto del 2015, que era amplio en ese gasto. Así es, que eso va a ser menor este año. Pero aparte de eso, está el hecho de que la composición del empleo cambia mucho. Entonces, hoy día hay mucho autoempleo. De hecho, la cantidad de empleos formales, con contratos a largo plazo, que se han creado, es ínfima. Son alrededor de 70.000 personas. Pero todo lo que tiene que ver con autoempleo... Por ejemplo, si alguien se sube a un Transantiago, por decirle, a vender un Super 8, y trabaja una o dos horas a la semana, se considera empleado. Y por tanto, ese empleo no tiene nada que ver con esa misma persona que trabaja en una empresa, en una fábrica, por las 40 horas semanales, etc. Hay un problema en la medición. Ahí tenemos... A ver, así se mide. Pero si nosotros hiciéramos una suerte como de empleo ajustado por la cantidad de horas que trabaja, las cifras son muy distintas. Entonces, probablemente vamos a ver una mezcla. Vamos a seguir teniendo autoempleo, pero además vamos a ver probablemente un crecimiento en la tasa de desempleo que probablemente no se nota en esa cifra que hemos comentado y que se está viendo hoy día a nivel público. A la semana pasada tuvimos el anuncio de un ajuste fiscal que va bastante de la mano con este dato del imacén que se entrega el día de hoy. De hecho, ya el Ministro de Hacienda lo adelantaba. Ojo, la actividad económica de enero va a ser bien preocupante. ¿Este ajuste fiscal puede, de alguna manera, ayudar al escenario económico o, más bien, termina siendo algo paliativo, algo accesorio? A ver, desde el punto de vista de la señal, creo que es positiva. Algunos han dicho que 580 millones de dólares o algo así, es muy poco, 540 millones de dólares, digamos, muy poco. Podría ser 1.000, pero creo que la señal... En algún momento se hablaron de 1.500 millones de dólares. Sí, sí. Ahora, la cosa es que... A ver, la señal es positiva, creo yo. Creo que, es decir, ¿sabes qué más? Tenemos que también ajustarnos el cinturón, no solamente sector privado, sector público, merece bien. Chile tiene que mantenerse en su disciplina fiscal, que es uno de los grandes activos que tiene, que, por ejemplo, cuando Chile va a conseguirse plata afuera, se endeuda, se van a decir, menores, mejores tasas que te hace a este tipo de manejo. Sin embargo, creo que por el lado del otro aspecto, que es el lado de crecimiento, ¿cierto? Porque una cosa es bajar gastos y otra es mejorar ingresos. Por el lado del crecimiento, donde estamos ahí, creo que al debe, y el gobierno ha anunciado algún tipo de plan o programa al respecto. Pero creo que acá, lamentablemente, tenemos un mix. Tratamos de hacer algunas cosas bien, pero tenemos otras medidas, como por ejemplo, la reforma laboral que está a puertas de, probablemente, de... Con bastante discusión en el Congreso dentro de la mayoría. Mucha discusión, a puertas de eventualmente aprobarse, que creo que no va a ser pro crecimiento y creo que va al revés, va a terminar prejudicando a las empresas y a los propios empleados. Entonces... ¿Les pasa la cuenta, lo ha dicho la crítica desde la oposición, ¿les pasan la cuenta estas reformas a el gobierno cuando llegamos a este punto de analizar hacia dónde va la economía nacional y finalmente cuánto le llega al bolsillo de los chilenos? Yo creo que, en parte, sí. El gobierno está muy contento de haber aprobado su reforma. Yo creo que la reforma en general tenía que hacerse. Una reforma tributaria, mejoras en la forma como hacemos nuestra relación laboral. De hecho, el Ministro de Hacienda dijo que el ajuste fiscal podría haber sido más si no fuera porque la reforma tributaria recaudó más dinero. Claro, recaudó más dinero, pero fue principalmente por las patas que tenían de afuera. Pero desde el punto de vista del impacto que tenía, por ejemplo, la reforma tributaria sobre el crecimiento, hay algunos que dicen, bueno, efectivamente, y lamentablemente está ocurriendo lo que muchos pensábamos, que era que esta reforma no iba a ayudar a ser más pro-inversión, pro-ahorro, pro-crecimiento. Entonces, de alguna manera, entendiendo que hay ciertos objetivos económicos y políticos, no está pasando la cuenta. Ahora, también lo que tú señalabas del menor crecimiento del gasto fiscal, también está un año electoral. Está un año de elecciones municipales, estamos a seis meses de elecciones municipales, y por lo tanto también uno entiende que hay un ciclo político-económico que impide que el trato de este ajuste sea de mayor magnitud, y también, obviamente, los ingresos fiscales, como tú señalabas, también ayudan. Bueno, sin embargo, más allá de eso, creo que estamos trabajando por el lado defensivo, ¿cómo no nos meten goles un buen arquero? Pero, ¿qué hacemos hacia adelante, del medio campo hacia adelante, para poder efectivamente dinamizar la economía? Y ahí es donde creo que estamos ahí un poquito entrampados. Aquí hablamos del rol del Estado, del gobierno, para ser específicos. ¿Qué pasa con el rol de los empresarios? Porque durante el 2015, la gran discusión fue con el concepto de incertidumbre. Algunos decían que era el mismo empresariado el que generaba este concepto, este concepto, este miedo, para, de alguna manera, impedir que las reformas fueran aprobadas o se empezaran a discutir. Entonces, la crítica era, es el que da trabajo, el que, de alguna manera, está generando temor y parando la máquina, digamos, un buen chileno. A ver, los empresarios, la plata no tiene color. La verdad es que los empresarios quieren generar buenas oportunidades de negocio acá o fuera del país. A muchos de ellos, no solamente los mueve el mayor o menor utilidad, los mueve efectivamente desarrollar sus compañías, hacerlas más fuertes, crecer. También hay un rol social que es importante tener en cuenta. Y yo creo que los empresarios, cuando ven que la situación está bien definida, cuando hay un ensayo razonable, van a invertir. A ellos no les conviene al final del día dejar de invertir, porque, por decirlo así, la plata si la dejan debajo del colchón o en una cuenta del Banco del Estado de Chile, no les va a rentar mucho. Se va a perder, finalmente. Se va a perder, y por lo tanto, creo que ahí, obviamente, hay un beneficio que está en pos de los propios empresarios por seguir invirtiendo. Si hay algún empresario que está politizado, serán muy pocos, pero en general los empresarios que en este país le vaya bien. Y creo que esta alianza público-privada que en definitiva hemos tenido en los últimos 25 años ha funcionado bien. Una alianza público-privada que de hecho se hablaba desde el ministro de Hacienda anterior a Rodrigo Valdés, que también retoma ese punto, Rodrigo Valdés, ¿tú ves que esta alianza público-privada pueda finalmente tener efectos concretos más allá de una reunión o un seminario o ir en el avión presidencial a algún país? No sé. Hasta el momento no se nota. Creo que el ministro de Economía, por ejemplo, ha hecho un esfuerzo, una agenda de competitividad, que es interesante, pero creo que todavía es muy tímida. El ministro de Hacienda creo que principalmente lo que ha hecho es atenuar las reformas por lo que fue la parte tributaria, lo que está haciendo la reforma laboral, pero pasar a la ofensiva desde el punto de vista de cómo en conjunto, como dices tú, avanzamos en desarrollo de este país, no se ve. Y lamentablemente creo que el gobierno tiene pocas herramientas. La herramienta fiscal no la tiene. La herramienta monetaria por el lado del Banco Central está bastante ajustada. Bajar impuestos se contradice con la reforma tributaria. Entonces, ¿qué hacemos para poder implementar un plan? Creo que ahí hay que buscar reformas innovadoras. No todas las cosas requieren ley a veces son temas administrativos. Creo que hay que bajar todavía el lomo de toro para poder emprender, pero creo que lamentablemente algunas reformas, como la reforma tributaria, la reforma laboral, no apuntan o no ayudan en ese sentido. Así que ojalá se reforma pronto la reforma laboral, eliminemos esa incertidumbre, pero también quedan otras. Hay temas en el ámbito de la salud, hay temas en el ámbito de las concesiones que están todavía bastante lentas. Entonces, creo que hay espacios para hacer cosas, pero también el gobierno se empieza a caer el tiempo. Así que creo que es ahora el momento porque lo necesitamos y creo que al final tanto al gobierno de turno como a los empresarios como a la ciudadanía en general le conviene que a este país le vaya bien. Entonces tenemos que ser capaces de acelerar el ritmo y trabajemos en conjunto para eso. Bien, Roberto Darri Grandi, muchas gracias por acompañarnos con esta entrevista. Bueno, gracias a ti, Nicolás. Buenos días. Buenos días. Vamos a otro tema de la mañana. Cada año los avances en robótica maravillan al mundo. Máquinas cada vez más inteligentes y parecidas a las personas.